Welcome people! Bienvenidos a un nuevo video del canal, al habla SirCronos y hoy os traigo un video de Dragon by Xenoverse. El video se trata de los dos tipos de finales que tiene el juego. Pero antes de nada os voy a explicar un poquito la historieta para los que no habéis jugado al juego para saber por qué llegamos a este punto. Todo empieza con Trunks pidiendo un deseo a Shenron, pide a alguien poderoso para que le ayude y ese poderoso soy yo. ¡Hola! En este juego eres un patrullero del tiempo que lo que te dedicas es a que los pergaminos del tiempo que es donde está escrita la historia, continúen su curso normal. Y entonces están produciendo distorsiones en los pergaminos y nada, te dedicas a ir a las batallas y hacer que terminen como tenían que terminar en la serie. Como veis incluye todas las sagas de la serie, incluyendo la última peli, la de la batalla de los dioses o lo que sería la saga de Bills. Después de reconducir varios pergaminos descubres que son dos personas las que están modificando los pergaminos. Y como no, pues encima de ellos hay otro que se llama el dios demonio de Migra. Obviamente al final el juego se termina cuando luchas contra él y tienes opciones de conseguir dos tipos de finales. Para que te salga este final lo que tienes que hacer es cargarte el monstruo final antes de dos minutos. ¡Crescent! 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 ¡Vamos a poco! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos con nosotros! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Alan! ¡Alan! ¡Suscríbete! 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 ¡Aaaaaaaaaaaaaaah! ¡Nante la cuna! ¡Ele va! ¡Cambi nata! ¡Cambi nata! ¡No se va, no se! ¡Ah! ¡Abb Tele! ¡Geeeeeeenc! ¡Ese es Super marzo! ¡Ha! ¡Mate, chote! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?